No, no, no. Tenemos entendido que la posa de la becerra va a abrirse en algún momento, en algún momento determinado. Quizá eso no nos toque ya particularmente a la administración actual. Ha sido un proceso lento precisamente porque tiene dueños, o sea, tiene sus propietarios. Pero nosotros como municipio hemos tratado de mediar eso, precisamente de que se lleve un consenso, un buen acuerdo entre las partes, pues para que se pueda volver a abrir. Lo que es posa de la becerra, los mezquites, lo que son dunas de yeso, lo que es la posa azul, esas son áreas de sacrificio, por así decirlas. Algunos especialistas argumentan que hay hasta 400 posas. Entonces, pues tres o cuatro posas que estén en un área de sacrificio, también le permiten a la sociedad, no solamente a los cuatrosienegenses, sino al pueblo en general, al turismo, pues de conocer bellezas naturales únicas en el mundo, ¿verdad? Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.